Comenzamos con el tutorial de Catrina. Espero que les guste. Vamos a aplicar una base rápido en el ojo. Que es una base en barra para que pueda fijar bien las sombras que vamos a utilizar. Posteriormente vamos a aplicar nuestra crema blanca. Se difumina rápido porque se seca. Luego ponemos un polvo invisible. Ahora vamos a hacer con un delineador en gel negro hacemos el círculo. ¡Gracias! 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 Ahora estamos aplicando los colores para hacer una Catrina más divertida. Una sombra en tono amarillo. Y luego vamos a irle subiendo a los naranjas para terminar el morado. Continuamos con la sombra naranja. Subimos con otra sombra más naranja. Aplicamos unos pigmentos en rosa. Aplicamos unos pigmentos en rosa. Damos unos toques de coral, de pigmentos coral también. Damos unos pigmentos dorados. Damos unos toques de pigmentos dorados. Nosotros vamos a incorporar a los naranjas. Ahora una sombra morada para ayudar al círculo. A integrar el círculo. Ahora vamos a poner las pestañas postizas Ponemos antes una ligera capa de rímel Ahora vamos a poner unos brillitos Lo estamos pegando con un resistor dúo Usamos el cotonete Le ponemos un poquito de resistor y luego los glitters Hacemos lo mismo con el glitter dorado entre medio Ahora vamos a ponerle, vamos a hacer la nariz Y la rellenamos Con sombra negra de alto pigmento ¡Suscríbete al canal! Las pequeñas costuras con el mismo delineador líquido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y continuamos con unos toques más de morado Y empezamos a dar la profundidad Nuestro rubor catrina Y por último Igual la podemos dejar así Continuamos con una flor que podemos hacer acá Y maquillamos esta flor Así como nuestros ojos Y eso es todo por hoy Es la cartina propuesta por My Makeup Company para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!